¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Nuestro presidente es un extraterrestre! ¡Estas son las mejores revistas! ¡Me encantan! ¡Esto es increíble! Sí, son interesantes. Solo la cerveza, también la revista. ¿Cuánto cuesta? 1.99 Quiero comprar todo. ¡Cóbreme! ¿Me puede mostrar su identificación, por favor? ¿Usted quiere ver mi identificación? ¿Me está pidiendo mi identificación? ¡Increíble! ¡Me alegraste de mi día! ¡Tengo 19 años, pero me veo más grande! ¡Aquí tiene! Ok, está bien. Gracias, Linda. La verdad, me alegraste de mi día. ¿Qué necesitas? Son 13.83 Ok. ¿Tienes una pareja para... vale? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Ah, eso veo. ¿Será que puedo ver una identificación? ¿Tiene usted tarjetas para este celular de memoria? Sí, están en el pasillo 5. Ok. ¿Y qué me recomendaría? Toma bastante fotos con el celular. Sí, me encanta tomar fotos con el celular. Me encanta tomar fotos. Entonces, yo le recomendaría 4 gigas. ¿Cuatro? Ok. ¿Y cree que es suficiente para la música también? Sí, música, videos, fotos. Ah, ok. ¡Qué bien! ¿Y usted qué tipo de música tiene en su celular? Ah, de todo. Me gusta a mí. Ah, ok. ¿A mí también? Qué bueno. Sí. Ah, son 17.49. Ok. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No necesitan chips, salsa, pasta? ¿Qué tal unas chips? Ok. Agárralos. ¿Me muestras ID, por favor? Oh, claro que sí. Ok. Necesito ver el ID de ella, por favor. No, 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 no. Yo me hago responsable de todo. ¿Estás segura? Sí. Ok. Aquí tiene. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente. Gracias. Mira. Para ver. ¿Qué tal? No, no, no. asegurar que ella llegue a casa bien no le puedo vender alcohol ella es inocente ella yo la he visto mucho peor mire estoy contando en usted y ella también está bien yo me encargo vente muchacha vámonos sí vámonos vámonos no vamos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.